Muchas gracias amigos de Villatec por haber contestado esta encuesta. Hace tres semanas aproximadamente la publiqué, en el cual pues para comenzar bien este año que es el 2020 y con el fin de mejorar el contenido, pues la verdad quería que ustedes me apoyaran en cuanto a la respuesta, perdón, en cuanto al contenido que tú quieres ver aquí en el canal. Entonces aquí está el resultado de la encuesta, fueron 44% solución a problemas de hardware, o sea lo que es disco duro, la memoria, la memoria RAM, el gabinete, etc. Ese fue el que obtuvo mucho más votaciones, ¿no? Y en segundo lugar con un 38% solución a problemas de software en una PC, o sea problemas por ejemplo del sistema operativo, de algún programa, etc. Y con un 19% los tutoriales sobre utilizar software de aplicaciones. Y te quiero agradecer por haberme acompañado pues todo el año 2019 y espero que en este 2020 me sigas apoyando. Ya como te mencionaba ya vamos a llegar a 10 mil suscriptores y la verdad estoy muy, 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 muy emocionado. Sin embargo, pues este, todavía, todavía falta mucho, muchísimo por hacer aquí dentro de este canal. Entonces vamos a dar el inicio al primero de los videos de solución a problemas de hardware y pues ahora sin más, aquí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a tu amigo Fran Villafán de Villatec. Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a ver una solución de cómo tú puedes identificar cuando un disco duro pues tiene algún problema, algún problema de arranque. En esta PC que tú estás viendo en este momento, la enciendo y se queda la pantalla así congelada, la pantalla de inicio, incluso la pantalla del fabricante del equipo y no hace absolutamente nada. Entonces ahí es donde ya sospecha, donde puedes sospechar, ¿no? Que hay algo malo, ¿sí? Incluso se tarda y posteriormente sale este letrero que dice reinicia y selecciona el dispositivo de arranque apropiado o inserta algún medio de arranque y seleccionalo y después presiona cualquier tecla. Entonces, si no tienes absolutamente nada, pues tú puedes estar presionando la tecla y no te hace nada, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer en estos casos? Bueno, en estos casos pues yo te recomendaría que reinicies el equipo otra vez y que entres a el BIOS, ¿no? Para poder entrar al BIOS, pues ahí me dice que tengo que oprimir el botón, bueno, no el botón, el teclado de suprimir o de LED, ¿sí? Que en estos momentos pues ahí estoy indicándote en el video, ¿no? Entonces, si tienes la tecla suprimir, pues dale suprimir, si no, de LED y ya entraría. En este caso, ¿ok? En tu caso puede ser alguna otra tecla, puede ser F1, F2, F10 o la que te indique el sistema. Ahora, ya estoy entrando al BIOS de la computadora, ¿sí? Es una computadora, pues de un modelo ya antiguo, no es muy reciente. Sin embargo, pues es un BIOS, pues bastante común para ese tipo de equipos en aquel entonces. Y lo que me estoy dando cuenta es que el, donde me indica el puerto 1 SATA, no lo detecta. Es donde está conectado, pues el disco duro. Entonces, al momento que no está detectándolo, pues ahí ya hay un problema, ¿no? Y hay un problema con el reconocimiento del disco. ¿Qué puede ser? Bueno, que a lo mejor, uno, que el disco se dañó o lo otro es que el disco internamente se haya desconectado, ¿ok? Yo incluso lo estoy buscando aquí y me dice que no. O sea, está en automático, pero no lo detecta, ¿ok? Dentro de la configuración está de manera automática, pero no es detectable. Entonces, aquí sí se detecta en el puerto 2 la unidad de DVD que está conectada en esta computadora. Entonces, ¿qué es lo que procedo a hacer? Pues checo, reviso si el primer dispositivo de arranque es el disco duro. Y así es, es el disco duro el primer dispositivo de arranque. Pero, te repito, no lo está identificando. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? O yo te recomendaría que hicieras. Bueno, pues es apagar el equipo. En este caso, presiono la tecla F10, que es que guarda la configuración, ¿sí? La configuración y aparte sale del sistema, ¿ok? Entonces, al hacer este tipo de operación, y yo le doy, pues lo presiono OK. Pues lo que hago es simplemente ya salir. Pero en esta ocasión lo que hice, quise probar. Quise probar nada más para salir de la duda. Quise probar si posiblemente el disco duro vuelve a reaccionar, ¿no? Y para ello, por eso lo dejé ahí. Pero si te fijas, y una de las cosas en las cuales puedes darte cuenta que hay un problema de arranque, es que la pantalla de inicio, ¿sí? De la computadora que está en memoria ROM del equipo, es, se tarda, ¿sí? Se queda ahí congelado, no hace absolutamente nada, tarda muchísimo tiempo. Cuando pasa eso, ¿sí? Y cuando veas eso en tu pantalla, hay un problema de arranque, ¿ok? Y aquí es donde se nota cuando te pone un error en la pantalla. Y el error es el que vas a ver ahorita en este momento. Es ese que está ahí, que lo vuelve otra vez a poner, y obviamente dices tú, bueno, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que no detecta dispositivo de arranque, ¿sí? Entonces ahí ya digo yo, bueno, ya, ya lo volví, volví otra vez a rectificar lo que no lo está, este, identificando. Entonces lo que procedo es abrir la computadora. Ya ha abierto el equipo, pues ya lo reviso, reviso lo que es el disco duro y las conexiones, y me encuentro con que el cable SATA, que es el que tú estás viendo ahí, ese de color gris, estaba desconectado en el disco duro, ¿ok? Desgraciadamente no pude grabar esa parte, pero aquí está, mira, te lo estoy, te lo estoy indicando ahí con el dedo. Ese cable gris que está ahí estaba desconectado. ¿Por qué razón? Posiblemente pudo haber sido por algún mantenimiento preventivo que le hayan dado, ¿sí? O alguna manipulación de haberla, este, abierto y movido alguno de los, de los componentes, y por error quizá lo dejaron flojo, pero con, eh, y apenas conectándose, y posiblemente se desconectó poco a poco, ¿no? Pudo haber pasado eso, pero pues lo bueno es que ya lo que hice yo fue, otra vez doblé a conectar, posicioné en su lugar lo que es el disco duro y la unidad de CD, que quedan, pues quedan muy juntas, porque el, esta PC tiene un, este, un, un sistema muy compacto, sí, una arquitectura muy compacta, es muy pequeña, por eso queda todo así como apretado. Ya después de haberlo puesto, entonces lo que hago yo es volverlo a iniciar, y mira, inició muy rápido, ¿ok? Incluso ahí aparece la pantalla ya de que hay un sistema operativo, pero pues obviamente, este, yo lo que quise es darle otra vez un reinicio, con control al suprimir, y lo que hice fue volver otra vez a, a, a meterme al BIOS, para ver si lo había identificado el disco duro, y mira, efectivamente, ahí está en el puerto número uno SATA, dice hard disk, que significa disco duro, ¿ok? Entonces, simplemente ya lo identificó, era esa la falla, ¿sí? Lo bueno, que era esa la falla, porque si, si lo hubiéramos conectado, y de todas maneras lo hubiera identificado, entonces el disco duro se hubiera dañado, pero ya físicamente, y eso ya es, este, ya es muy, muy, este, difícil, pues tendríamos que cambiar el disco, probarlo con otro, pero pues, así resultó. Entonces, lo único que hice yo, pues es guardar, a la configuración con F10, que me está indicando ahí, le doy OK, pues para que lo guarde, y veo como inicia el sistema, ¿no? Para ello, pues tiene que, obviamente lo que tiene que hacer, pues es iniciar el equipo, ahí está la pantalla, y me tiene que iniciar el sistema operativo, en este caso, pues tiene Windows 7, ¿sí? Pero, pues, ya con eso, ya, pues ya tenemos una solución, ¿no? Solución al equipo de cómputo. Veo que funcione todo bien, que inicie, incluso el inicio, pues está rápido, la verdad, está rápido, por ser un equipo, ya un poco, este, antiguo, y ahí viene ya el sistema, la pantalla de inicio del sistema operativo, este, pues ahí la presentación del antivirus, y pues ya, todo quedó muy bien, ¿ok? Pues, lo único que me toca, es decirte que te suscribas al canal, y, que nos vemos muy, muy pronto, en otro de los videos. Hasta la próxima, bye bye. Si te gustó este video, dale like, compártelo, y suscríbete al canal, de esa manera, te van a llegar todas las notificaciones, cuando suba un video nuevo. Si tú, quieres tener un método, el cual es efectivo, para poder reparar, una computadora, te invito a ver, mi curso, como reparar y optimizar, una PC. Esta, la puedes ver en la descripción, que está debajo de este video. Espero verte, en el próximo video. Nos vemos, bye bye. Chau.